Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy voy a jugar Joaquín Cortés Vayan a su canal y suscríbanse Y bueno, suscríbanse, denle like a sus videos Y listo y eso También les voy a recomendar el canal de una amiga que se llama Mille Belitieri Con doble L y con doble T el apellido porque si no se van a enojar Después un canal de una amiga que se llama Oscar Bond Y también el canal de una amiga que se llama Sue González Ok, bueno, dicho todo esto voy a comenzar A ver, a ver, a ver Y den, compréte la misión Supongo que me darán un premio, ¿no? A ver, mi premio Uy ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ya lo tiene A ver, acá tengo Gratis esto Ok, está bien Guarida de grú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver qué ¿Por qué tengo esto? A ver, lo voy a usar Le voy a hacer una disc Que voy a jugar A ver Elegir No, no sé Porque tengo Algunas Algunas cartas Están buenas Mejor Con la lenita Ok, pero voy a correr esto acá Tengo que volar 10 segundos en ese cohetito Que aparece acá Que es tipo Para el que no conozca el juego Que es casi imposible Bueno Hay tipo como unas cosas Que son Como poderes Bueno, no sé cómo se explica Que son como unos objetos Voy ahí Algunas misiones son sobre eso Ok, perfecto Correr Dale, ahí está Tengo que correr Durante 15 segundos Y después Va a ir aumentando Y aumentando Bien, gané Ok, ahora voy a elegir El árbol Es muy tarde Son las 12 y 5 Pero bueno Dice Me quiero matar Y ahora voy a empezar Y ahora voy a empezar A ver, ahora vamos Voy a hacer hasta la misión número 10 o no Sí, son 10 misiones Bueno, voy a hacer un capítulo Por día Porque hay 40 capítulos, entonces esto duraría Tipo 4 capítulos No, 40 capítulos Es bastante Pero es para que no se hagan muy largos Los vídeos, porque son muy largos Este ya está durando 5 minutos Ok Piu-piu Esto es lo que yo digo Tipo los superpoderes Tipo yo me choco con algo Y bueno, como tengo el escudo No me va a pasar nada Pero si no tengo el escudo Te morí No vayan a ser tipo que pensar que tienen el escudo Y no lo tienen, eh Pero se van a la reconferencia Ok Ok, ir a la serie Veníganme ahora No tengo ganas, nene Ahora ni ganas Perfecto Que sigo en el capítulo 1 Todavía me falta No tengo ninguno Voy a elegir este Ya está No No Ok, ir a la serie Esto va a hacer saltar 5 obstáculos Ok Es un objetivo bastante fácil Y me han tocado muchos más difíciles, la verdad Yo antes jugaba a este juego Pero no tenía todavía el canal Entonces Ok Con un escudito Ay, 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 ay Uy, qué pasó Ah, lo pausé Soy alta genia Ok, necesitaría Muy bien Muy bien, ya me quedan menos Menos Cuando esté en el episodio 2 Eh, ya ahí sigo ya A dejar El video Lo voy a dejar hasta Hasta que termine Ahora no, pero Cuando ya esté en el capítulo 2 No lo voy a empezar Pero Eh Voy a A terminarlo Porque si no se va a hacer larguísimo Uh, mirá este Más fruta Esa manzana verde que tiene ahí Ok Es bastante simple esto igualmente Pero bueno Tengo que Tipo estar bastante segundos Y listo No es nada Justificado esto Toma, nene Vamos 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 Vamos, nene Bueno, ahora Misión 7 Ok 50 metros con el Apiro 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 Banano Vamos 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 A ver Chau 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 No loco No loco No loco No veo nada No, todavía no tengo las pirabananos A pirabananos A pirabananos Nene ¿Cuándo voy a conseguir las pirabananos? Ahí están las pirabananas Perfecto Perfecto No Me recagó esto Vamos Ganí, ganí, ganí Vamos, vamos Ok Bueno Bueno Y ahora Ninguno Tu, tu Tu Listo Bueno Ah Espera, espera, espera No entiendo nada Que voy a Misión 8 Ocho Y bueno Voy a ver como me vale esta misión Uy, está quedando re largo el video Bastante larguito No entiendo nada 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 Bueno, superé otro nivel Ahora creo que me queda el... No, me quedan dos Este y otro más Bueno Sí, este Voy a usar el lanzaminio, no, no Me voy a matar, dice Bueno Perfecto Me queda solo esta misión Vamos, loco 30 bananas con el aspirabanano Ok Es bastante... O sea, si te toca el aspirabanana es fácil Pero si lo tenés que ir consiguiendo Uff Si te toca el aspirabanana es fácil Pero si no... Uff A ver cuánto va a estar con el aspirabanana Uy, qué elijo Eso Vamos a ver No 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 Vamos, loco Bueno, terminamos el primer capítulo, chicos De los 40 Vamos a ver Ahora vamos a ver si nos dan algo Y si no Bueno Bueno Yo quiero saber qué es esto Tipo esto A ver, espere Bueno Bueno Bueno, chicos Hasta acá el video de hoy Espero que estén muy bien Y Suscribanse y denle like Chao